¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NotiGamer51 y bueno, muchos fanáticos están hablando sobre la parte que se ve en los trailer o en el tip spot de Doctor Strange Multiverso de la Locura, donde se ve a Wanda toda cubierta de sangre, así como lo que se vio en What If, que era la Wanda zombie, exactamente igual, esa Wanda toda furiosa hasta que daba miedo. Bueno, pues aquí vemos escenas iguales, similares a eso y vemos que también muchos en la comunidad de fans de todo lo que está girando en torno a esta película y teorías están hablando de que en esa escena se ve a Wanda que está atacando la sede de los Illuminati, ahí donde llevan al Doctor Strange a juzgarlo. Y bueno, todo esto son teorías. Pero tienen una base cierta, que son, por ejemplo, visualmente podemos ver a Wanda que lleva la misma ropa aquí donde está atacando en esta escena de choque de energías con otro personaje. La vemos en esta escena donde está con una luz roja, los ojos rojos, toda como tipo zombie, aquí aterradora, con la misma ropa también. Otra se ve como un tipo de instalaciones extrañas como fábrica o algo así, laboratorio. Y también en el tip spot pudimos ver que Christine Palmer, la exnovia o la novia de el Doctor Strange, está en un laboratorio junto a los Ultron, quiere decir que está en la sede de los Illuminati. Y de repente se ven sorprendidos por algo todos, ahí está América Chávez también. Suponemos, y la gente supone, los fanáticos, que esta sería Wanda que está atacando la sede de los Illuminati. Y es una escena que se ve muy aterradora, ella tiene pues mucha sangre que le está bajando por su rostro y esos ojos rojos. De manera, pues los estaría confirmando que ella posiblemente haya tenido muchos decesos de personas en sus manos, que probablemente intentaron detenerla al ingresar a la sede o a la base de los Illuminati. Otra escena que nos confirmaría también de que ella en verdad está atacando la sede de los Illuminati, es unos bocetos que habíamos mostrado el año pasado, meses atrás, que son pues capturas ahí, fotografías en CGI apenas, para representar los movimientos de lo que va a tener la película, los personajes y todo. Aquí vemos al profesor Charles luchando contra Wanda. Y Wanda parece que lleva la misma blusa, camiseta, ropa, así, y lo vemos ahí. Y pues obviamente esto los confirmaría, parecería que sí está atacando la sede de los Illuminati. Estos bocetos o storyboard de cómo se desarrolla la acción en la película. ¡Te repito que no soy quien dices! Por lo cual también se está hablando mucho de que los únicos que podrían escapar de ese ataque, gracias a que América Chávez puede abrir portales, serían pues Christine Palmer, Doctor Strange y por supuesto América Chávez. Ya que en esta otra escena del TV Spot se ve a Christine Palmer con la misma ropa que se veía en el laboratorio donde estaban los Ultron, donde estaban siendo atacados. Y también ahí está, y América Chávez también igual. Serían los únicos que tal vez escaparían de la destrucción que hace Wanda al ingresar a esa base. Puede ser. Recordemos amigos que todas estas son teorías que se manejan, pero suenan muy lógicas. ¿Ustedes qué creen al respecto? ¿Cuáles son las suyas? Compártanla en los comentarios. Un saludo amigos. Recuerda compartir el video. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos. Suscríbete si no lo has hecho.